Este viernes la moda y la comida se mezclarán para dar forma a deliciosas prendas que serán exhibidas en la onceava edición de la pasarela gastronómica que celebra la Universidad de Claustro de Sor Juana. Con el tema alebrijes, seres imaginarios, en el evento se podrán apreciar unos 23 vestidos elaborados con diferentes alimentos que fueron diseñados por estudiantes de las carreras de gastronomía, literatura y filosofía, entre otras disciplinas que se imparten en esa casa de estudios. La pasarela fue visitada el año pasado por 1,500 personas y para esta edición se redujo el aforo a 1,100 para que los asistentes estén más cómodos y tengan una mejor seguridad. El costo de admisión es de 70 pesos e iniciará a las 18 horas y se contará con la presencia de diseñadores de ropa y firmas dedicadas a la industria alimenticia, así como un jurado integrado por especialistas en gastronomía y diseño. En el evento también habrá un espacio dedicado a la venta de alimentos, en donde los asistentes podrán disfrutar de diversos platillos típicos como las tlayudas de Oaxaca, la cochinita pibil de Mérida, así como tacos al pastor y aguas frescas de frutas. Notimex.